Nuestra privacidad personal disminuye a medida que aumenta nuestra presencia en la gran red de redes. Por este motivo hoy te mostramos los pasos que se deben dar para cuidar nuestra privacidad online. Andalucía protagoniza el diseño, fabricación y desarrollo de un satélite que estudiará el entorno perfeccionando los siguientes sistemas satelitales. Y en nuestra sección por lo en práctica aprenderemos a silenciar llamadas no deseadas en WhatsApp. Así que en unos momentos comienza una nueva temporada de Enred con todo esto y mucho más. A medida que aumenta nuestra vida digital disminuye nuestra privacidad online. Por este motivo mantener nuestro flujo de información personal controlado es una prioridad. Hoy en Enred te enseñamos a valorar los datos que ofrecemos en internet y te mostramos cómo protegernos de forma eficaz. Todo lo que publicamos en la gran red de redes es un objeto muy codiciado. Empresas, gobiernos o cibercriminales se rifan estos datos con distintos fines porque no olvidemos, la información es poder. A día de hoy hay una economía del dato que se mueve en torno a, oye, tú me puedes dar información personal, esa información personal a mí me reporta dinero y como me reporta dinero pues vamos a seguir recolectando. Y el problema es que vamos a peor entre comillas porque ahora con el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, pues digamos que tú puedes ya no sólo conocer lo que hace el usuario sino que a lo mejor puedes prever lo que va a hacer el usuario en el futuro. Una problemática en crecimiento debido al desconocimiento social que existe sobre esta situación. Habría que diferenciar los datos que ponemos sin saber que lo estamos poniendo, que serían esas famosas cookies y los datos que nosotros aportamos voluntariamente a internet. Entonces los datos que soltamos para las cookies, lo que soltamos, vamos creando ese rastro, pues nos sirven también a mejorar nuestra experiencia de usuario, a que cuando entremos a una página ya se sepa un poco la configuración que nosotros teníamos con ella. Y después otro dato importante, si hablamos de privacidad, sería toda esa información que estamos soltando de manera voluntaria, pero muchas veces no tenemos quizá la formación de qué se puede hacer con estos datos o qué están haciendo con estos datos terceras empresas. Pero, ¿por qué son tan importantes los datos que publicamos en internet? Creemos que la privacidad como derecho es súper importante y a día de hoy pues hay muchas organizaciones que utilizan los datos de carácter personal con fines, bueno, desde maliciosos hasta temas para ganar dinero a base de los datos de las personas. Bueno, existen empresas que utilizan un método, no sería un método de ataque, sería más bien un método de recopilación de información que es el scrapping. Ellos se dedican a ir a determinadas páginas, ir recopilando información, almacenarla en una base de datos y después comercializarla. Estamos hablando de información que en su mayoría es pública, pero una vez que la almacenamos y la metemos en base de datos se pueden sacar muchísimas cosas sobre nosotros. Y si estos datos caen en manos de los ciberdelincuentes, la cosa se pone peliaguda. El delincuente una vez que comete estafa lo que necesita es blanquearlo y qué mejor manera de blanquearlo que a través de las mulas financieras digitales. La mula tradicionalmente ha sido la que llevaba la droga, pero en este mundo digital la mula se ha reconvertido y es la que lleva el dinero del malo. Qué mejor mula que un ciudadano normal que ha cedido su documentación a un servicio aparentemente legal o incluso siendo legal que ha sido objeto de robo de datos. Por lo tanto, nuestra documentación personal es lo que principalmente ansían estos delincuentes. Hay tres maneras por las que el ciudadano se puede convertir en mula financiera digital. En primer lugar está el telemarketing delictivo, que no es más que el intento o el procedimiento que tienen para conseguir nuestro DNI, típicamente a través de WhatsApp y nuestra documentación y nuestra cuenta. En segundo lugar tenemos las plataformas de compraventa. Por ejemplo, la más conocida, Wallapop, tiene su propio sistema de intermediación que se llama Pagos Crow, en la que nos sueltan el dinero hasta que nos da el visto bueno. Pues típicamente nos van a querer sacar de ese sistema a través de WhatsApp para que nosotros, como una prueba de confianza, le demos el DNI. Y en tercer lugar destacan las falsas ofertas de teletrabajo como intermediario financiero. Por este motivo, la precaución es una necesidad. Yo lo primero que diría es siempre tener cuidado con no navegar por Internet de manera que no estés utilizando alguna conexión, digamos, cifrada. Es decir, cuando tú abres el navegador e introduces una página web, el nombre de una página web, al final te aparece arriba en la barra un candadito si estás utilizando cifrado y si no estás utilizando cifrado, pues no te aparece nada. Luego, obviamente, bueno, pues no entrar en sitios de dosa reputación, etcétera. Y ya a partir de ahí, dependiendo de cómo de seguro quieras estar, pues deberías de utilizar algunos add-ons o complementos del navegador para evitar que se guarden las cookies, que se rastreen, etcétera, etcétera. Asimismo, las campañas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad online, sobre todo entre los más jóvenes, es un buen mecanismo para evitar males mayores. Yo creo que es muy importante intentar fomentar desde la educación en las escuelas, ¿no? Porque al final cada vez tienen más presencia en Internet, para ellos cada vez su vida digital es mucho más importante. Entonces, pues aquí sí que se ve un poco de mejora, ¿no? Que se tendría que tener desde las instituciones, fomentando esa educación de la privacidad que debe tener un niño en Internet. Pero, aunque hay quien piensa que la privacidad es una batalla perdida, nosotros lanzamos un mensaje esperanzador. Nosotros, digamos, estamos trabajando en hacer soluciones que te proporcionen un nivel muy parecido de usabilidad y de nivel de experiencia de usuario muy similar a la que obtendrías sin ninguna privacidad. Obviamente, siempre que se tiene privacidad se pierde algo, pero estás ganando en derechos humanos, en sentirte cómodo usando Internet, en no sentirte observado y demás. Pues la concienciación, la investigación y el conocimiento son las que tienen las llaves para conseguir una sociedad más ciberresponsable y segura. WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas entre los usuarios. La herramienta de mensajería instantánea, además, permite hacer llamadas y videollamadas entre tus contactos. Aunque también puedes recibir llamadas de desconocidos, algo que puede llegar a resultar incómodo o desagradable. Pero no temas, en este polo en práctica te explicamos cómo silenciar este tipo de llamadas. En primer lugar, entra en tu aplicación de WhatsApp que tienes descargada en el teléfono móvil. Luego, accede a tu perfil en la esquina inferior derecha. Una vez estés dentro, busca el apartado de Privacidad y haz clic sobre él. Después, pincha sobre Llamadas. Entonces, tan solo tendrás que activar la opción Silenciar las llamadas de números desconocidos y listo. Aunque se seguirán mostrando en la pestaña de llamadas y en tus notificaciones, se silenciarán las no deseadas de spam y números desconocidos en WhatsApp. De esta forma, podrás comprobar el número antes de contestar y devolver la llamada cuando lo desees. Hola Constructuber, os invitamos a visitar nuestra casa con tenedor. Con esta energía es como Emiliano saluda a las más de 220.000 personas que siguen cada uno de sus vídeos. Vídeos en los que junto con su primo y socio Javier, explica desde Granada al mundo, cómo realizar mil y un trabajos de albañelería y de bricolaje. Pero empecemos la casa por el tejado. ¿Cómo nace el canal de YouTube de Construyendo Casas? Pues a nosotros se nos ocurre esto de empezar en YouTube a través de Javi. Soy un friki de YouTube y me gustaba mucho desde siempre. Y yo investigando vi que en el nicho de construcción no había competidores. Entonces se me juntó que me gustaba mucho YouTube con que me gustaba mucho el tema de edición, cámara y demás. Y claro, yo trabajaba día a día con una persona que tanto yo como muchísima gente de mi entorno consideraban que era muy pro a nivel de construcción, que es Emi. Y digo, si es que lo tengo en bandeja. Tengo en bandeja hacer un pedazo de canal de construcción. Me llevo dedicando a la construcción desde los 14 años. Javi llevaba bastante tiempo atrás antes de empezar el canal por poniéndome la idea. A pico y pala convencer a Emi, convencer a Emi, convencer a Emi hasta que por fin lo logré. Le dije, mira, hacemos 8 vídeos. Si funcionan, para antes seguimos. Que no funcionan, pues nada, mi idea ha salido mal y me equivoqué. Ya hubo un momento en el que dije, vamos a probar. Entonces Javi me insistió y sacó el móvil e hicimos nuestro primer vídeo. Funcionó muy rápido, funcionó muy bien. Emi tiene un carisma que le gusta mucho a la gente y para arriba. Y con ese carisma, ligeros conocimientos del mundo audiovisual y un largo bagaje en la construcción, dieron forma a un canal por el que ya han pasado casi 32 millones de espectadores. Lo principal que tratamos, sistemas de yeso laminado, sistemas de aislamiento, albañilería tradicional y bueno, el bricolaje, pues como digo, también lo tocamos un poquito menos, pero también hay trabajo de bricolaje. Pintura, instalación de tarimas flotantes, instalación de puertas de paso, instalación de ventanas, cualquier cosa relacionada con la construcción. Los que más suelen gustar y funcionan con garantía es los sistemas de yeso laminado. Vídeos de aislamiento térmico, en eso somos, yo diría que lo más, buscas cualquier tema de aislamiento térmico en YouTube, te va a ser un vídeo nuestro, ya sea en la instalación o en la aplicación que necesites, te va a ser un vídeo nuestro. Decimos que es un super material porque con el poco espesor que tiene, el fabricante nos da unas cifras espectaculares. Ahora haríamos así todas las chinas y ahora sobre esto extenderíamos una capa de mortero de al menos 4 o 5 centímetros, sobre la que después sonaríamos. Este éxito en la plataforma de vídeos en contra de lo que muchos pudieran pensar no les ha cambiado la vida, pero algo ha afectado a sus rutinas de trabajo. Nosotros ya tenemos una cartera de clientes suficiente como para mantenernos hoy en día, ¿vale? Entonces YouTube no nos ha cambiado en nuestro día a día del trabajo. ¿Qué nos ha cambiado? Pues dedicarle tiempo a YouTube, prácticamente el 90% del tiempo se lo dedico a mi empresa y el 10% a YouTube. Tenemos claro que necesitaríamos dedicarle más tiempo y es parte de nuestro futuro próximo. De hecho Javi ya ha abandonado un poco el tema de la construcción para dedicarse al canal. Empezamos por YouTube y luego abrimos Instagram y luego más adelante, hace muy poco, hemos abierto TikTok. Es muy difícil gestionar eso, súper difícil. Al final me tengo que limitar a día de hoy, pues yo soy el que lleva el tema de contestar comentarios, a contestar únicamente los del vídeo de la semana. Y gracias a eso pues puede editar muchos más vídeos, puede hacer publicaciones y entonces pues esperamos por ahí también empezar a crecer. ¿Y cómo se llevan Javi y Emi con esa marea de constructubers que siguen e interactúan con sus vídeos? Pues nuestro feedback con los seguidores, la verdad es que es muy bueno, sobre todo a través de los comentarios de YouTube y por Instagram. Por Instagram la verdad es que hay un contacto mucho más directo. Como anécdota, me reconocen por la calle. Pero bien, bien, la mayoría de la gente nos da ánimo seguir así, me ha ayudado mucho. Gracias a vuestros vídeos estoy haciendo, o incluso me mandan una foto. Ahora tenemos casi 200 vídeos que nos traen comentarios a diario. La gente que me encontra en persona me han querido enseñar incluso por el móvil, mira lo que he hecho gracias a tus vídeos. Y bueno, pues da un poco de satisfacción. Satisfacción que estos dos albañiles reconvertidos a youtubers se han ganado a pulso. Porque advierten, aunque la tecnología sea una herramienta para tomar impulso, el salto se consigue a base de mucho trabajo. El tema de las redes sociales a mí me parece fascinante. Es verdad que a la gente, a las nuevas generaciones que hayan nacido con ellas, le parecerá algo normal, pero nosotros que antiguamente para enseñarle algo a alguien tenías que quedar con él, explicarle y tal. Y ahora nuestro tipo de vídeos que son para explicar a la gente, para que la gente pueda aprender algo, que lo puedan aprender en el momento. Yo por ejemplo y Emi, todo lo que hacemos con YouTube, redes sociales y demás, lo hacemos nuestro tiempo libre y durante mucho tiempo, yo por ejemplo en estos tres últimos años, hemos estado trabajando de lunes a domingo. Que la gente sepa que se puede, se puede crecer en redes sociales, se puede hacer un negocio con redes sociales, pero que es como un trabajo cualquiera, que no es regalado. Hay que dedicarle muchísimas horas, muchísimo tiempo y mucha energía. Así que dejamos a Javi y Emi haciendo lo que tan populares les ha hecho, colocarse el micrófono, encender la cámara, pulsar el botón de grabar y ponerse manos a la obra. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día. Esta tecnología se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, ya puedes hasta decorar tu casa gracias a ella. Existen una serie de aplicaciones gratuitas en las que la inteligencia artificial se mete en el papel de un interiorista. Podemos subir una foto del salón, la cocina, el dormitorio o cualquier otra estancia de la casa. Puedes elegir entre múltiples estilos, desde minimalista a bohemio, pasando por barroco, zen y moderno. En unos segundos podrás ver cómo quedaría tu hogar con otra decoración. Por un lado está Interior AI, una solución que funciona tanto desde el móvil como desde el escritorio del ordenador a través de su web. Lo más recomendable es subir una imagen hecha desde un ángulo donde se vea la mayor parte de la estancia. La inteligencia artificial elimina pequeños elementos como cojines y compone la imagen manteniendo el tamaño original de la sala. También destacan herramientas como Colob y Room AI. Estas soluciones tecnológicas que utilizan inteligencia artificial también te permiten subir una fotografía que quieres decorar y experimentar con ella. Estas aplicaciones ofrecen plantillas con ideas nuevas que sirvan de inspiración. En definitiva, esta tecnología que cada día está más en auge, se ha convertido en una gran aliada tanto de interioristas como de usuarios amantes de la decoración. Un satélite con tecnología 100% andaluza se lanzará al espacio enmarcado en la misión alfa, un proyecto que apuesta por convertirse en un hito espacial y tecnológico. Un consorcio de empresas y universidades ha puesto en marcha este ambicioso reto. La misión alfa es un proyecto que consiste, por un lado, en el diseño, fabricación y lanzamiento de un satélite tipo Cubo, un CubeSat, pero tiene también una parte más amplia que es la colaboración entre instituciones privadas, instituciones públicas y universidad para la generación de una industria a nivel andaluz que pueda desarrollar satélites y esto a la larga pueda crear un ecosistema que cree puestos de trabajo. Un satélite para analizar y medir los parámetros del entorno espacial en el que se encuentre. Es un satélite que va a operar en una órbita LEO, que son entre 500 y 700 kilómetros de altitud. El objetivo del satélite es medir la concentración de partículas de alta energía que pueden impactar la electrónica de un satélite, por un lado, y por otro lado es medir el entorno magnético alrededor de la Tierra. Con estos dos datos, los equipos científicos de las universidades de Sevilla y Cádiz van a ser capaces de predecir y de modelar de una manera más fiable cómo se comportará la electrónica en vuelo. Tras analizar los datos, gracias a este satélite se podrá perfeccionar la composición y el diseño de otros sistemas satelitales en entornos tan desafiantes como el espacial. Este primer satélite es un demostrador. Vamos a integrar todas las tecnologías, los sistemas de comunicación, de posicionamiento, la estructura, la carga útil y esto nos va a permitir después hacer otros satélites que ya lleven alojados cámaras. Las cámaras térmicas pueden medir no solamente la temperatura de la Tierra, sino también pueden medir la cantidad de humedad que hay en la Tierra. Esto sirve para prevenir incendios, para optimizar el uso del agua en Andalucía y también para adaptar las ciudades al cambio climático. Si mejoramos la arquitectura, podemos vivir en ciudades más confortables. Un proyecto que demuestra la capacidad de la industria andaluza para diseñar, desarrollar y fabricar un satélite como este. La actividad espacial es un segmento que está creciendo enormemente, se está desarrollando a nivel mundial y Andalucía no puede quedarse atrás de esta revolución que se está produciendo. Ser capaz de fabricar, de diseñar y fabricar un satélite es ponernos en el marco de una actividad internacional, ser capaz de trabajar y competir con otras empresas, no solo a nivel europeo, sino asiático, norteamericano, sudamericano, etcétera, y desarrollar y demostrar que somos una industria tan capaz como cualquier otra para poder llevar adelante todos estos proyectos. La colaboración público-privada es fundamental para aportar innovación y eficacia al ecosistema tecnológico y espacial. Para nosotros es fundamental tener una cooperación activa de la universidad porque las empresas digamos hacen desarrollos de un riesgo tecnológico moderado, mientras que la ciencia básica la hacen a las universidades y esa mezcla es lo que se necesita en proyectos de espacio. Actualmente en Andalucía hay muchas empresas que se dedican al sector espacio, pero especializadas en componentes. Hasta ahora no se había hecho la integración de un satélite y creemos que esto va a beneficiar a la comunidad andaluza por el conocimiento tan importante que va a generar. La misión alfa va a ser un entorno de pruebas excelente para tener nuevos profesionales en Andalucía que estén formados en tecnologías espaciales y en proyectos que son reales, que se van a lanzar y que se van a operar. Eso va, por un lado, a traer inversión extranjera en Andalucía, en tecnología espacial y va a proporcionar también acceso a profesionales desde Andalucía para que participen en misiones por todo el mundo. Además, este proyecto quiere involucrar al conjunto de la sociedad. Uno de los objetivos de la misión alfa que no están directamente relacionados con la misión el satélite es poder involucrar a un gran número de organizaciones, personas interesadas en el mundo espacial sin tener por qué ser ingenieros o técnicos. Es el caso, por ejemplo, de asociaciones de astronomía o asociaciones de radiomater o incluso educación, colegios públicos o privados de primaria y secundaria cuyos alumnos estén interesados en conocer ese mundo espacial. Para mí yo creo que sería una gran suerte poder expandir los beneficios y el conocimiento de la misión alfa en esos entornos. El objetivo es ser capaces de poner en marcha y de dinamizar toda la sociedad, no diríamos solo la industria, diríamos toda la sociedad en lo que tiene que ver con la revolución espacial. La misión alfa, una oportunidad que sitúa a Andalucía en una posición estratégica en torno a la tecnología espacial. Está previsto que 2024 sea un año cargado de importantes lanzamientos en el mundo de los videojuegos. Juegos deportivos, de lucha, RPG... Muchos de estos títulos llevan tiempo anunciándose y su fecha de salida al mercado no está del todo definida, pero en este Game Over recopilamos algunos que a buen seguro sí estarán disponibles dentro de los próximos 12 meses. Arrancamos con la reinvención de todo un clásico. Final Fantasy, posiblemente una de las series de rol fantástico más conocidas de la historia, regresa con una nueva versión de su siempre mítico episodio 7. Con el descriptivo título de Final Fantasy 7 Rebirth, este segundo capítulo del Final Fantasy Remake trae de vuelta a Cloud, Tifa, Sephiroth y demás personajes archiconocidos por los amantes de la saga. Con cambios en la historia y en las dinámicas del juego que consiguen adaptarlo a las nuevas tendencias, sus más de 100 horas de duración no dejarán indiferente a ninguno de los jugadores que se acerquen a probarlo. De una secuela a otra, en este caso a la continuación de una de las plataformas de factura independiente más exitoso de los últimos años. Nos referimos a Hollow Knight, que en este Hollow Knight Six Song vuelve a sumergirnos en escenarios hostiles y oscuros de los que surge una nueva amenaza que hay que afrontar. Entre sus novedades destaca la posibilidad de crear nuevas armas y movimientos que permitan al protagonista combatir a los más de 150 enemigos que aparecen a lo largo de la aventura. Un ingrediente que amplía el sabor de una receta que sigue funcionando 7 años después. Los que nunca pasan de moda son los superhéroes y las superheroínas de la compañía DC, que en una vuelta de tuerca sin precedentes enfrentan a dos de sus principales equipos de guerreros. Por un lado tenemos al temible Escuadrón Suicida, encarnado por Harley Queen, Death Shot, Capitán Boomerang y King Shark. Por el otro tenemos a los principales salvadores del mundo, esto es Superman, Batman, Flash y compañía, integrantes de una liga de la justicia a la que los primeros tienen que combatir. Una historia independiente de las de cómics y películas y la posibilidad de contar con hasta 4 jugadores al mismo tiempo son las principales bazas de este juego a la altura de cualquier producción hollywoodiense. Y acabamos con un lanzamiento que también llega directo de la industria del cine. La incombustible serie de Star Wars salta una vez más a las videoconsolas con Star Wars Outlaws, una nueva aventura que recorre el imaginario de la epopeya galáctica y que sin que sirva de precedente convierte al jugador en un cazarrecompensas que explora distintos planetas a bordo de su nave espacial. A caballo entre los episodios 5 y 6 de la serie original, en Outlaws asistimos a uno de los momentos de mayor poderío del imperio que gobierna Darth Vader. Ya sea para sobrevivir al terrible villano o para sobrevivir a un 2024 de lo más jugón, solo nos queda recomendarte que la fuerza te acompañe.